Bienvenidos a Fútbol 360 SE con las principales noticias del fútbol ecuatoriano. El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo debutó con la categoría sub-23 del Brighton, enfrentando al Manchester City. El partido terminó 1-3 a favor de los ciudadanos. Caicedo arrancó como titular y demostró un gran rendimiento en su primera presentación con el conjunto inglés. El ecuatoriano permaneció durante los 90 minutos, además participó tanto de la tarea de recuperación como la generación de juego, incluso iniciando la jugada para la conquista del Brighton por medio de Tanny Cashman a los 28 minutos. El mediocampista arranca así su participación en el fútbol inglés. Hace varios días ya había sido incluido en la nómina oficial para el partido ante el Leicester en la FA Cup. El técnico de Barcelona Sporting Club Fabián Bustos conversó con la prensa sobre el siguiente partido del cuadro torero por la Liga Pro ante técnico universitario, este domingo a las 18 horas en el Monumental. Bustos dio detalle de la recuperación de Mario Pineda. Pineda ha trabajado diferenciado, aún no ha entrenado al 100% y no lo vamos a tener el fin de semana. En cuanto a Darío Aymar, quien será baja por 6 meses, me comuniqué con Darío Aymar lo más importante en su recuperación y rehabilitación. Yo tuve la misma lesión, debe ser positivo, tener paciencia y seguir el tratamiento. Sobre los trabajos que han venido realizando, este año tuvimos más tiempo para trabajar, pero eso no garantiza nada. Debemos trabajar día a día para ser mejores, más competitivos y lograr los objetivos trazados. Debemos tener cuidado con las pelotas largas. Al ser un equipo ofensivo que juega en campo rival, asumimos riesgos. Intentaremos hacer un gran trabajo defensivo para que no nos conviertan, enfatizó. El secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gabriel Weiner, se refirió al tema de Bayron Castillo y las razones por las que hasta el momento no ha sido convocado por Gustavo Alfaro. En declaraciones por la radio Huancavilca, Weiner explicó, desde el punto de vista deportivo, es una respuesta que deberá dar en su momento el técnico, porque no me compete. Sabemos que desde el punto de vista de su nacionalidad, había un inconveniente, había un tema en la justicia, tiene que quedar refrendado. No sé bien en qué ámbito. Además, acotó ante la duda más allá que el jugador se lo sigue, se lo ve como todos, debemos tener absolutamente claro eso. Sé que hay un tema en que la justicia que no termina de ser absolutamente del todo claro, como para decirle si el técnico lo considera. Ven, Bayron, estás convocado. Luego de su victoria 4x1 ante Deportivo Cuenca, el conjunto de Melec presenta tres bajas para el partido ante Aucas, este sábado a las 19 horas en el estadio Gonzalo Pozo, Lucas Sosa a la espera de documento de naturalización, Alejandro Cabeza por expulsión y Las Van Goura por lesión.